Que los niños y las niñas se recreen de forma sana, se relacionen entre sí, se respeten con sus diferencias, aprendan, jueguen, conozcan de sus deberes y derechos y se fortalezcan las alianzas entre escuela, familia y comunidad en función de un mayor bienestar para los infantes es la razón de ser del proyecto educativo comunitario por una infancia feliz. El mismo llegó en esta ocasión hasta la fe en medio de los festejos por el 214 aniversario de la Fundación del Poblado para regalar a los más pequeños de casa, a sus maestros y padres una jornada inolvidable. La Casa de Cultura Mongorribes, el Combinado Deportivo Roberto Santa Cruz, el Consejo Popular, las distintas organizaciones de masas y los nuevos actores económicos se unieron al proyecto que se inscribe dentro del movimiento Sentir Pinero para que a la fiesta no le faltara nada. Exposición de medios de enseñanza, círculos de interés, canto, baile, teatro, a jugar, callazos, un colorido desfile de los distintos centros educacionales y venta de confituras fueron el centro de esta actividad donde participaron representantes de todos los círculos infantiles y seminternados del poblado. Plenitud y felicidad trajo por una infancia feliz a la cuna del sucusuco una experiencia digna de multiplicarse para que a los que saben querer nunca les falte la sonrisa. Julián Calaña y Isla Visión